Hola chicos como están espero se encuentren genial, el día de ayer les mostré como crear al cubo insado de Geometry Dash, y hoy les mostraré como crear al cubo amarillo totalmente gratuito. Primero nos equiparemos el personaje de niño que es totalmente gratuito, le deseleccionaremos la pierna derecha también la pierna izquierda, le deseleccionaremos el brazo derecho y también el brazo izquierdo y de igual manera deseleccionaremos el torso, le pintaremos las dos piernas de color amarillo desde la aplicación, le pintaremos la cabeza de color negro, el torso y los dos brazos de color amarillo más claro que el de las piernas. Por último nos equiparemos esta camisa totalmente gratuita que les dejaré en la descripción del vídeo junto a un tutorial de como subirla a Roblox totalmente gratis.